Empezar diciendo un poco un marco, quería siempre dar un marco al respecto de qué cosa es lo que significa educar e instruir a un niño, para luego poder realmente ver los frutos, ver los frutos que nosotros deseamos y los deseamos justamente porque los amamos, porque queremos lo mejor para ellos y queremos evitarles dolores y evitarles sufrimientos innecesarios, porque finalmente, chicas, esa es la voluntad del Padre. Cuando Él nos creó, nos creó para que tengamos con Él una relación, una hermosa relación de amor, una hermosa relación de familia y todo aquello que pudiéramos nosotros vivir y experimentar sea bueno, sea agradable y sea perfecto. Ese es el marco dentro del cual nosotras, como hijas de Dios, vivimos. Ese es el marco que Dios nos pone y por esa razón se muestra delante de nosotros como un Padre bueno, como el Padre amoroso, como el Padre misericordioso que es, para que Él como Padre nos dé ese ejemplo. Hemos escuchado en la alabanza del día de hoy, y creo que es muy pertinente, muy oportuna, para el tema que hoy día nos está ocupando, que es nuestros hijos, que son nuestro más grande tesoro, que es lo que nosotros hemos recibido de Dios como un encargo muy especial a quienes nosotros amamos y con quienes queremos realmente ofrecer todas las mejores ventajas que Dios nos da para que ellos puedan recibirlas. En la alabanza hemos escuchado que, de parte de Dios, ¿qué cosa es lo que tenemos? La certeza de que Él es milagroso, la certeza de que Él siempre nos abre los caminos, la certeza de que Él siempre cumple sus promesas, pero sobre todo la certeza de que Él es luz en las tinieblas. Nosotros somos personas de muy buena disposición siempre para el Señor porque respondemos al amor que Él nos da como hijas. Y siempre queremos que Él sepa que nosotros estamos acá, como dice la alabanza que hemos escuchado. En la lección anterior, en la número 10, hicimos toda una visión de qué cosa es lo que significa nuestra vida de matrimonio, porque nosotros como padres vamos a reflejar lo que somos como personas y como padres, ¿no? Somos dos seres humanos diferentes, un hombre y una mujer con experiencias diferentes. Entonces, yo leí dentro del texto que nos tocó estudiar en esta semana una frase muy interesante que me llevó a mucha meditación y creo que voy a seguir en ella hasta que Dios me dé dirección, pero dice, las elecciones, las elecciones que nosotros hagamos van a ser las bisagras de nuestro destino. Y realmente, cuando nosotros hablamos de los hijos, inmediatamente, antes tenemos que hablar de la plataforma en donde nuestros niños pueden sostenerse. Así como Dios nos da a nosotros con su vida, con su presencia, con sus verdades, con sus consejos, con sus enseñanzas, Él a nosotros nos da una plataforma donde caminar, donde sostenernos. Ese es el ejemplo que nosotros recibimos de Él para que nosotros podamos ser esa plataforma en donde nuestros hijos puedan caminar. Esa es la educación que nosotros tenemos que mostrarles. Y la educación, chicas, son los principios, los fundamentos de Dios. Por lo tanto, son no negociables. No podemos ser nosotros muy ambivos ni muy permisivos con respecto a los principios de Dios. Me encanta el ejemplo que nos dio de Anita, que hizo un papelito hermoso, lo colocó ahí por muchos siglos, hasta que la palabra misma hizo su trabajo en la mente, en el corazón de sus hijas, y ahora está ahí sembrado. Es una bonita estrategia que Dios le ha dado. Porque realmente educar a un niño es eso. Educar a un hijo es realmente darle la enseñanza, darle el conocimiento de todo lo que tiene que saber en fundamentos y en principios de la palabra de Dios. Pero no solamente se queda con la enseñanza, se queda con la instrucción. O Dios nos da un complemento en la instrucción. Cuando yo escuché estos dos temas, yo dije, ¿por qué son diferentes? Si educa a tu hijo, ¿no es lo mismo que instruye a tu hijo? Y allí fue donde, en la búsqueda con el Señor de entender esto, es que encontré que la educación es el principio, el fundamento, en donde nuestro hijo va a desarrollarse y no es negociable. Y el fundamento, ¿para qué sirve? Para facultarlos a que puedan manejar sus vidas con sabiduría, previniéndolos, previniéndolos de la desdicha. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Quiere evitarnos los insabores. Nosotros también, siguiendo el ejemplo del padre, queremos evitar los insabores que traen desdicha a la vida de nuestros hijos. Por eso es que la educación es el principio y fundamento, y es no negociable. Pero inmediatamente viene la instrucción, que están de la mano, que no pueden ir separadas. Y la instrucción, ¿qué cosa es? Es una guía que debe darse, como decía Dianita hace un momento, que debe de darse con un adecuado sistema y procedimiento. ¿Basado en qué? Basado en las formas y métodos que nosotros vamos a utilizar relacionados con el desarrollo de nuestros hijos, en sus propios talentos naturales, en aquellos talentos, habilidades que Dios mismo les ha dado a ellos, porque con esos talentos Dios va a hacer su plan con ese niño, con esa niña, nuestro hijo. Y así también, trabajar, instruir, entendiendo, pidiendo la ayuda al Señor, la guía del Espíritu Santo, para entender las inclinaciones y las disposiciones naturales de nuestros hijos. Esos dos aspectos, de la educación y de la instrucción, realmente, como decía Tisha hace un momento, que nos animaba a que le entreguemos el corazón de verdad a Dios, pero con todo nuestro ser y con todas nuestras ganas, y con todo nuestro compromiso real, tomando conciencia. ¿No? Como veíamos, ¿se acuerdan en las primeras clases? ¿Qué cosas nos pedían que tomemos conciencia? Que no se trata de nosotros. Que Dios nos dice, amor mío, no se trata de ti. Se trata de mí en ti. ¿Cierto? Eso ha calado muy fuerte en nuestros corazones desde los primeros momentos. Entonces, todo este trabajo, todo este esfuerzo, que tiene que salir de quién soy y de quién es el padre de mis hijos. Entonces, en esa unidad, realmente, en la cual tenemos que trabajar, si tenemos un esposo al lado, definitivamente hay que ponerse de acuerdo. ¿Y por qué razón? Aunque no tengamos esposo y lo tengamos que hacer solas, también nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque las cosas cambian sin cesar y nos confrontan a diario. Porque las exigencias son del aprendizaje múltiples y muy variadas para cada una de las personas. Pero también, chicas, no hay que olvidar, como hace un ratito Jane nos decía, cuando las cosas salen diferentes a como nosotros las hemos planteado a pesar de nuestros esfuerzos y de ser honestas y comprometidas con los principios de Dios, hay influencias externas. Siempre. Entonces, aquí creo que podríamos hacer una unidad con el Señor, mirándolo al Señor. Es cierto que tenemos toda una serie de dificultades que enfrentar, pero dice la palabra de Dios que Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará, y que siempre, todos los días de nuestra vida va a estar con nosotros. Guiándonos, mostrándonos, enseñándonos, educándonos, corrigiéndonos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa calma en medio de cualquier tormenta y sepamos que lo que hace con nosotros, porque Él no hace acepción de personas, lo que hace con nosotros lo hace con nuestros hijos. Esa confianza es la que realmente es lo que nuestro corazón debe de enfocar, debe de mirar. La confianza de que Dios está actuando. Aunque no pueda ver, tú estás actuando, decía la alabanza, ¿no? Miren qué exacta y qué oportuna está la alabanza. Con nuestra boca estamos diciendo, Aunque yo no pueda ver, tú estás actuando, y yo puedo confiar, y puedo tener la certeza de que tú tienes más sabiduría que yo, y más autoridad que yo para educar a mi hijo, para guiar a mi hijo en lo que yo no puedo. Porque nosotros sabemos, desde que somos muy pequeñitas en la fe, que Dios hace lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Entonces, chicas, un poco como para darle forma a lo que estamos hablando, ¿qué es lo que vamos a hacer así de práctico, de real y de simple? Darles el ejemplo. Darles el ejemplo. O sea, Dios, Jesús, ¿qué decía cuando estaba en la Tierra? Lo que a mi Padre yo veo hacer hago, ¿no? Y lo que a mi Padre yo escucho decir, digo. ¿Qué cosa es eso? El Padre dándole el ejemplo a Jesús, su Hijo, y Él haciéndolo, actuándolo, obrando en ello. Nosotros tenemos ese modelo. Lo que vemos al hacer, lo que Dios nos dice que hagamos en la Palabra, lo hacemos. Y así, nuestra siguiente generación, que es nuestros hijos, lo van también a tomar como modelo. Y también ellos se lo van a establecer a sus hijos. Así como ya en las cabecitas de las hijitas de Diana, ya está la Palabra, y esa Palabra está haciendo su obra, también cuando ellas sean mayores y tengan sus niños o tengan sus niñas, también va a seguir avanzando. Entonces, nosotros tenemos que darles un auténtico testimonio del amor de Dios en nosotras. Recuerden, no se trata de nosotras, se trata de Él en nosotras. Porque en nuestras propias vidas, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, qué cosa pensamos, qué manifestamos, y cuál es la forma que recibimos la gracia de Dios. Y cómo es que pueden ser, o sea, nuestros hijos pueden tener el privilegio y la bendición de mirarnos a nosotros y ver la transformación. Porque allí es donde nosotros podemos darle a nuestros hijos esa certeza de que hay un Dios bueno, un Dios grande, un Dios maravilloso, que nos ama, que nos cuida, que siempre está con nosotros, y que es capaz de transformarnos. Entonces, eso les va a dar a nuestros hijos más certeza, más confianza. Porque ese poder transformador que tiene Dios en nuestras vidas se va a establecer y se va a edificar en su carácter. Y recuerden que carácter no es que reniegue o no reniegue, sea malhumorado o no sea malhumorado. Carácter es cómo tú recibes la vida, cómo los principios están en ti, y cómo tú actúas basado en esos principios. Siempre para el bien, nunca para el mal. Podríamos anotar, chicas, de repente, algunos tips en dónde es que tenemos que nosotros poner mayor detalle en la responsabilidad, en la amabilidad, en la paciencia, en la prudencia, en la misericordia y en nuestra integridad. No estoy diciendo características nuevas. Están en Gálatas, en los frutos del Espíritu, están en Pedro, en Segunda de Pedro, en todo aquello que le tenemos que añadir a la fe y a todo lo que Dios ya nos ha dado. Está en 1 Corintios 13, en la preeminencia del amor. No es nada nuevo, pero sin embargo, es muy importante que nosotros, como nos decía Tisha hace un minuto, tenemos que ser más conscientes, y tomar más control de ese compromiso que nosotros tenemos con Dios para poder dar. Y a quienes son esas quienes primero tenemos que dar es a nuestros niños, que son el encargo. Nosotros tenemos la mayordomía de la vida de nuestros hijos. Y nunca desanimarnos, chicas. Quiero tomar unos minutos más solo para contarles en dos minutos lo que me estaba sucediendo en estos tres días. Yo tengo 68 años, el 24 de julio cumplo 68 años. Tengo cuatro hijos. Los cuatro ya son independientes, ya tienen familia, ya tienen su propia independencia. La mayor tiene 44, la segunda tiene 40, el tercero tiene 32, y la última tiene 24. Supuestamente ya terminé mi labor, pero no, no lo he terminado. ¿Por qué? Porque mientras yo tenga vida, tengo que orar por ellos. Tengo que cubrirlos en oración. Tengo que cumplir con mi mayordomía. Es cierto que ya no puedo controlar sus vidas, controlar sus decisiones, o hacer que ellos hagan lo que yo quiero. Pero sin embargo, sí, puedo ser un modelo. puedo ser una presencia de Dios en sus vidas, aunque ellos no quieran creer en Dios, o aunque ellos renieguen de Dios. Y eso, y eso es para mí. Que tengo hijos ya grandotes, que podrías decir, ya, no, no hay remedio. Si hay remedio. Porque es para todos los, todos los hijos. Desde que son pequeñitos, hasta que son muy grandotes. Mientras tú estés presente, dice, dice la palabra de Dios, me encantó, cuando, cuando busqué, qué cosa es, educa, en este texto que nos daba la autora, es, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Ninguno de estos dos aspectos es control, ni meterse en la vida de nadie. Es simplemente estar presente, con la presencia de Dios en tu vida. Eso es realmente impactante. Podemos guardarlo en nuestro corazón, porque eso es lo que Dios nos dice. Estamos como muy acostumbrados, y eso podríamos sacarlo ya de nuestra mente, que le tenemos, le tenemos como mucha disposición, ¿no? Bueno, así soy, pues soy imperfecta, cometo errores. Pero no, debemos de escapar, escapar de los horrores, de los errores. Porque Dios quiere ayudarnos a evitarlos. No tenerle miedo, tener la confianza, que si yo me comprometo con Dios, a hablar con Él, y a escuchar de su palabra, voy a evitar los horrores, de los errores. Lo más posible, ¿cierto? Y finalmente, chicas, porque aquí sí, ya termino, disculpen que me he tomado unos minutos más, pero finalmente, ¿cuáles son los requisitos que una madre, con la sabiduría de Dios, debe presentarse? Primero, con un corazón obediente, al mandato de Dios. Segundo, con un corazón lleno de fe, solo porque Dios lo dice. Tercero, un corazón consagrado, dedicado, real, comprometidamente, y totalmente, a Dios. debe tener una determinación que no tenga en cuenta el obstáculo. Debe tener una determinación que le permita, por decisión propia, por convicción, por anhelo, por pasión, invertir su tiempo, sus fuerzas, y su vida. A todo lo que Dios nos guía, nos enseña, para ofrecérselas a nuestros hijos, siempre, hasta el último aliento de nuestras vidas. Dios me las bendiga, chicas, las quiero con todo mi corazón.